Gracias, Champion. Pero ¿saben para mí lo que significa hacer esto? Que nos une. O sea, finalmente estamos todos en un mismo corazón y eso es lo que más me llama la atención. Detrás de esto, pues como que todos estamos en la foto, ¿no? Y está padre que así lleguemos al cielo, como decía Carlos Chabarri ayer, que todos nos determinemos a llegar hasta el último día de nuestra muerte, el último día de nuestra vida, perdón, llegar con Jesús fieles, que Él decía que llegáramos fieles. Bueno, me da mucho gusto. ¿Está Carmelita? ¿Carmelita está? ¿No vino Carmelita? Es que hoy es su cumpleaños, quería nada más felicitarla. Pero bueno, sí nos están viendo en línea, ¿verdad? Todo está calando bien la línea. ¿Sí? Los que están en línea, no se pierdan el desenlace de esta prédica porque va a estar muy padre. No sé si esta sea la mejor de todas las que tuvimos. Va a ser muy difícil resumir qué fue lo mejor. Esta celebración comenzó, realmente comenzó hace dos meses. Empezamos a planearla hace dos meses. Y quiero decirles que hay mucho trabajo. Siempre que haces una cosa así hay mucho trabajo. La gente lo percibe. O sea, esto no es normal. Este no es el montaje normal de cada domingo. Esto se va a ir hoy, así es que aprovechenlo. Y se va a ir la pantalla, se va a ir al escenario, se va a ir a esta parte que es aquí de mientras. Esta es la que sí está buena. Lo que no se va a ir ya es el sonido, que se oye muy bien. Ni se van a ir ustedes, porque van a seguir viniendo. Pero hubo mucho trabajo detrás de esto. Y la verdad es que no solamente hubo quienes vinieron los tres días y además pagaron con gusto su boleto. Se sintieron que estaban recibiendo más de lo que pagaron. Y además la enseñanza, el compañerismo, lo que unió este tiempo a todos con la gente de Costa Rica. De hecho, Carlos Chavarría me pide de una manera especial que si le pueden mandar sus comentarios, me los manden a mí a través de mí. A la página pueden escribirnos. Y estaría muy alentador reportarle. ¿Qué aprendieron? Como lo que decías, Tocayo, de tu participación aquí arriba. Que cada quien pudiera escribirnos y decir, bueno, sabes que yo tomé esta decisión, yo quiero avanzar de esta forma. Concreté, por ejemplo, este tema que es fácil recordar, inclusive, de un punto para otro punto. Lo importante es que tú eres un punto de estos que va a otro punto también. Y bueno, vamos a comentar eso también. Así es que escríbanos. Pero te quería decir yo que detrás de esto, pues obviamente, no solamente vinieron tres veces aquí la gente que pagó su boleto, sino que hubo muchos ensayos. El instalar esto tardó desde el… Trabajaron muchísimo. Y la verdad, me entusiasma. No tengo un nudo en la garganta. Porque tú puedes ser, fíjate bien lo que te voy a decir, tú puedes ser participante de las cosas o espectador de las cosas. Y yo tomé la decisión desde que yo me encontré con Jesucristo de no ser un espectador, de ser un participante. No había nada de esto. Eso está muy bonito hoy. Está demasiado bonito. Y yo digo, cuando yo me convertí, que tenía 18 años, y que yo les he contado esta historia varias veces, yo no quise ser un espectador. Yo quise participar. Y en aquel entonces era otra forma. Pero sigue siendo en el mismo corazón y en el mismo objetivo, ganar lo más importante que hay en este mundo, que es los corazones, las almas. Para Dios no hay otro anhelo más grande que conquistar tu corazón. Y de esto vamos a hablar hoy. Porque ¿qué resumirías, después de estos tres días de enseñanzas, qué resumirías de lo que te llevaste? Por ejemplo, a mí me encantó una frase que me quedo con la de Homero, bien, que entró ahorita Homero, ellos ya, acá estás Homero. Me encantó tu frase sencilla. Una persona agradecida es una persona feliz. ¿Y cuántas personas se la pasan reprochando todo y, pues, viven muy amargados? Porque un reproche es eso, ¿no? Amargura tras amargura. Entonces, mi plática de hoy es como un resumen que quisiera yo como una serie de concretar decisiones que vamos a tomar a partir de lo que escuchamos y lo que seguimos escuchando acerca de Cristo. Tú no puedes caminar por esta vida así nada más porque sí. Sin pensar que tomando decisiones pasan cosas y que si dejas de hacer unas cosas o haces otras, pues obviamente estás sembrando lo que viene adelante. Entonces, creo que hoy tenemos un testimonio muy hermoso de ver un lugar. ayer me decía Raúl, me decía, oye, ok, está increíble todo lo que pasó, pero ese es el resultado no de una noche, no de tres días, no de dos meses de trabajo, es el resultado de la fidelidad de muchas personas a lo largo de los años, ¿no? Una fidelidad a Cristo. Servimos a Cristo, predicamos a Cristo, anhelamos que la gente conozca a Cristo. Así es que, no seas un espectador, sé un participante de la bendición de Dios. Si lo ponemos en términos de fit, alimenticios, o sea, no comas maruchan, participa del banquete, del banquete sano. Bueno, los maruchan me van a poner una bomba en mi casa, yo creo. Pero bueno, te voy a decir cuatro decisiones que quiero que tomes, cuatro retos que tomes, porque si no hacemos realmente una, como análisis de lo que vamos a hacer de aquí en adelante, todo va a seguir igual y yo no quiero que siga igual. Fíjate que yo quiero dejar de pedir por mi pequeño mundo y yo más bien quiero pedirle a Dios que mi pequeño mundo impacte mi país, beneficie a mi país, bendiga a mi país. O sea, tu escuela, que no se quede en que tú vas a ir a hablarle a tu escuela, sino que se quede en lo que tú vas a darle en tu escuela, va a tener un efecto en tu nación. Si quieres tú ser político, la verdad es que hacen falta políticos creyentes, que siembren el mensaje y el amor de Cristo, el valor del Evangelio en la política. Si tú quieres ser un empresario, bueno, pues hace falta empresarios creyentes. Si tú quieres ser un trabajador, por ejemplo, del sistema de aguas, o de la compañía de luz, o de donde sea, necesitamos en todas esas estructuras que se fundamenten y que se solidifiquen los principios preciosos del Evangelio que hacen tanto bien en las escuelas, en todo. Y si nosotros sembramos esto, vamos a ver un país transformado y vamos a ver nuestra casa transformada, nuestra escuela transformada y Dios nos está invitando a que ese punto lo hagas a otro punto y llevemos a eso a otro punto. Y bueno, creo que la única manera de agradecerle a Dios, que es el tema de estos tres días, la gratitud a Dios por lo que nos ha dado, es corresponderle mínimo con lo mismo, haciendo lo que hicieron con nosotros, haciéndolo con los demás. Alguien te habló de Cristo, alguien vino contigo y te presentó el Evangelio. Mínimo tenemos que hacer lo mismo, mínimo, a una persona, a alguien más. Tú tienes muy cerca de ti personas que están muy lejos de Dios. ¿Sabes el beneficio que sería eso? No nada más que le vas a dar una buena noticia, no, puedes cambiarle la vida a esa persona. Porque eso es lo que hacemos, predicar a alguien que cambia las vidas, que se llama Jesús. Jesucristo no fue una historia, fue una realidad evidente. El milagro más grande de Jesús es el que ves en los corazones de personas transformadas. Acaba de ganar Trump las elecciones y no se me olvida que todo el mundo estábamos temerosos, porque estábamos past tense, o sea, en tiempo pasado. Yo ya no estoy temeroso, porque me doy cuenta que en la Biblia hay quienes sí le creyeron a Dios y se enfrentaron a otros Trumps de aquel entonces. Tú sabes que Nabucodonosor, o sea, era Trump de aquel entonces. bueno, no pudo con Daniel y me entusiasmo mucho porque Daniel, el profeta, se enfrentó al rey, a Nabucodonosor, y no solamente logró lo que quería, lo ganó para Cristo, prácticamente. Esther, Juan el Bautista, Herodes no pudo con Juan el Bautista, no pudieron acabar con él y menos con Cristo. El problema no está en Dios, el problema está en la incredulidad de los creyentes, no le creemos a Dios, no pensamos que Dios sea capaz y de eso se trata, de darnos cuenta de lo que hace, me encantó el comentario, vuelvo a repetir, ya lo dije dos veces, pero Memo, lo que dijiste, al ver este lugar te das cuenta de en quién has depositado tu confianza, en alguien que hace milagros, de hecho, ayer que venía para acá, venía en el ensayo, eran las 8 y media de la mañana y venía 8 y media de la mañana, cuarto para las 9 y se escuchaba el ensayo a media cuadra del otro lado, dije Dios, que bueno que no viven aquí vecinos porque ya no se hubieran clausurado, o sea imagínate el vecino de al lado, ya no se hubiera clausurado, pero toda esta zona, hasta eso Dios tuvo cuidado, toda esta zona es comercial, entonces no hay no hay problema de digamos ruido de ese tipo, espectador o participante, hemos sido participantes, no hemos sido espectadores, yo cuando menos he sido participante, mi corazón está rebosado, rebosando, desde el primer día, me acuerdo que yo me convertí a los 18 y estaba en la escuela y se burlaban de mí, me decían todo lo que quieras, no, hazte cuenta que me entraba por un oído y me salía por el otro porque no me molestaba que me criticaran de algo que tanto beneficio me había producido en mi corazón, entonces yo dije que se burlen, yo estoy muy feliz y pasaba el tiempo y ya más feliz, ya han pasado casi 38 años de que invité a Cristo a mi corazón y soy demasiado feliz, estaba viendo las fotos, no, no, si quieren ver las fotos de ayer, todo lo que hicimos, ya están en la página de nuestro amigo el fotógrafo, ¿dónde estás René? Ahí está René, en tu página, René Martínez, en Facebook, estaba muy padre las fotos que tomaste súper profesionales, un aplauso de verdad y aparte inmediatamente la subiste, o sea, estaba increíble y si quieren localizarlo más rápido, métanse a mi perfil y ya ven la foto de él, ya está, ahí sale referido él, pero estaba viendo las fotos y dije Dios, no puedo, es demasiado lo que tengo que agradecerte, o sea, en pocas palabras, no me he bajado del avión, sigo volando desde hace 37 años y cada vez Dios sigue llevándome más alto, yo, por eso cantábamos ahorita, ¿no? O sea, llevamos la cruz muy en alto, dice, bandera blanca, nos rendimos por tu amor, o sea, ¿quién nos ama más que él? Nadie, Jesucristo, así es que he sido participante, no espectador, ahora, he sido espectador de muchas historias muy tristes, que en lugar de haber tomado la decisión y de agarrarse de Cristo, han dejado a un lado a Dios, se han vuelto simplemente espectadores de Dios y su historia ha sido una participante de historias muy tristes, hay que cuatro retos que te quiero decir como participante o espectador que resumen estos tres días de auditorio G36 segundo aniversario, el primero, como participantes o como espectadores quiero decirte algo, siempre Dios va a ir adelante, ¿quieres poner el versículo este de Miqueas? Miqueas es un profeta que le habla a Israel y que lo regaña, que le llama la atención, pretende llamar la atención a Israel por como Israel se ve apartado de Dios, pero fíjate, dice, el resumen de todo este versículo me llama mucho la atención porque dice que a la cabeza de ellos va Jehová, va Dios, Jehová es una manera de decirle a Dios Yahvé, Elohim, Jesús, Jesucristo, Emanuel, pero el Antiguo Testamento hace mucha referencia a Jehová, bueno, Dios, dice, subirá el que abre los caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos va a ir Dios, entonces le llama la atención al rey y como que en el estrato alto es más fácil caer, ayer decía Carlos que le tuvo la oportunidad de hablarle al número uno de aquel entonces de la raqueta de tenis y que en un locker de un casillero así fue como lo entendí que se siente y le dice oye Marcelo es cierto que cuando llegas a la cima del otro lado se ve la vida preciosa y le dijo no, no pasa nada hay mucha gente que piensa que va a llegar a la cima del deporte a la cima de la política a la cima de la empresa y piensa que va a lograr tener una vida nueva pero no dice que este hombre le dijo que no entonces Carlos le regaló una biblia y después la historia que contó que si no vinieron pues ya la perdieron pero si vinieron ya la oyeron entonces a la cabeza va Dios pero le llama también al rey imagínate el profeta que es capaz de decirle los principios con los que debe vivir y le dice rey tienes que vivir de acuerdo a Dios entonces tanto los hombres de baja condición como los hombres de alta condición en cualquiera de los estratos estamos llamados a ver que Dios va adelante nosotros y tú puedes ser un espectador de Dios o un participante de que Él vaya adelante entonces está increíble que tú sepas que Dios va adelante de ti y que puedes confiar en Él y que va abriéndote el camino cuando tú vas siguiéndolo así amorosamente y quieres seguirlo entonces va a ir delante de ti pero vas a ser un espectador de qué va a pasar si tú dejas que Él vaya adelante cobrando la cuenta de lo que hemos hecho mal porque Dios definitivamente trae un juicio sobre las cosas que dice que va a ir y va a abrir el camino pero que va a sacar la cuenta porque yo creo que el pecado siempre trae consecuencias y Dios quiere perdonar al pecador pero no va a perdonar al pecado eso te lo quiero decir muy claro Dios quiere perdonar al pecador pero no puede perdonar el pecado lo que está mal está mal y debe ser juzgado por eso Cristo fue a la cruz del Calvario en la cruz no hubo otro remedio más que la cruz porque la cruz era la paga del pecado si ahora las personas y las personas que llegan a lugares muy altos dice las personas y los lugares más elevados son los más expuestos a los peligros de las tentaciones dicen que es más difícil mantenerse fiel en la prosperidad que en la adversidad es más difícil administrar que te vaya bien a que te vaya mal entonces yo te quiero decir algo Dios va delante de ti y te va a cuidar y te va a llevar al bien pero si tú te descuidas te va a sacar la consecuencia y yo no quisiera que este lugar que representa no cuatro paredes sino tú y yo representamos este lugar todo lo que ha hecho Dios aquí lo ha hecho en ustedes no en un lugar ahora yo no quisiera que nosotros lo que representamos el lugar fuéramos simplemente espectadores de tragedias o espectadores de la bendición sino que realmente nos levantemos a tomar decisiones reales a favor de Cristo ya no podemos dejar pasar la vida como estamos tenemos que ser valientes ese es el primer reto el segundo reto como espectadores o como participantes te quiero decir que tú puedes ver a un creyente ir a su refugio secreto o puedes ser participante de ese refugio secreto todos los refugios al que quieras tú llegar son mentira todos quieres poner lo que le dijo lo que dice el versículo tocayo que habla de Samuel cuando nace Samuel su mamá había orado por él y después de que Dios le contesta hace hace algo que se me hace sumamente bello y hermoso dice que Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová mi poder se exalta en Jehová mi boca se enalteció perdón se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto se alegró perdón por cuanto me alegré en tu salvación esta mujer empieza a decirle a Dios en oración Dios estoy viendo que estás salvando estás proveyendo salvación estás respondiendo mi necesidad y el versículo 2 dice no hay santo como como Dios porque no hay ninguno fuera de ti no hay refugio como nuestro Dios la Biblia dice que no hay puedes subrayar lo tocayo que no hay refugio como nuestro Dios es momento que empezamos a entender lo que dice la Biblia no como decía ayer uno de los Uber que tomé ayer le hablaba Dios de Cristo y me dice que es muy difícil entender la Biblia dije no es muy clara no hay refugio como nuestro Dios que estás buscando refugio los brazos de una persona la seguridad de tu trabajo la política estable que estás no hay refugio no hay refugio solamente hay un refugio todos los demás son mentiras son refugios vanos solamente hay uno y dice la Biblia muy claramente que solamente hay uno que se llama Dios así es que los que confían en la mentira van a heredar mentira los que confían en Dios van a heredar el cielo si tú buscas otro refugio vas a heredar lo que sea menos el cielo pero si tú buscas a Dios vas a heredar el cielo una cosa es que Cristo anduviera con los discípulos y otra cosa es que Cristo morara en los discípulos mucha gente siguió a Jesús mucha gente viene a un lugar pero no venir al lugar te hace creyente no pertenecer a un grupo te hace creyente no pertenecer a una familia te hace creyente te hace creyente cuando le crees primero que Él va adelante de ti y que te va a sacar la cuenta que puedes ser espectador o participante del juicio y tienes que creer que viene un juicio de lo que hemos hecho mal dos que tienes que creer que no hay refugio como nuestro Dios que no hay manera de librarnos de esta maravilla que es poder confiar en su amor y eso nos hace creyentes creer realmente el único refugio que hay para el creyente es cuidar tu corazón o sea para que tú estés bien tienes que comenzar cuidando tu corazón si tú cuidas desde dentro vas a estar bien por fuera guarda tu corazón cuida tu corazón pero si tu corazón se lo entregas a Jesucristo vas a ser participante de su corazón me hace un nudo en la garganta porque tengo en la mente millones de cosas millones en la sesión anterior que tuvimos hace una hora no paraba de llorar y ya vas a decir si Oscar yo sé que lloras por todo los que no me conocen se los voy a decir porque lo tengo que decir un amigo mío me dice que yo lloro hasta cuando inauguran un Oxxo por cierto otro día puse una selfie con un Oxxo y me mandaron decir del Oxxo que gracias por haber puesto la foto pero bueno este el corazón de esta mujer de esta Ana estaba regocijado estaba feliz porque Dios le había contestado pero quiero decirte algo ella no estaba tan feliz por su hijo como lo estaba por su proveedor o sea Ana había pidido por un hijo y Dios le contestó no lo importante no es lo que yo te voy a dar lo importante es que me tienes a mí entonces el corazón de Ana se regocijaba no en Samuel sino en el Señor ella miraba más allá de la dáviva y alaba al dador se regocija en su Salvador en la expectativa de que él venga que él regrese que nos encuentre otra vez y que nos encuentre haciendo lo correcto entonces este mundo va a cambiar este mundo y tu mundo y tu escuela y tu país todo va a cambiar cuando decidas de verdad creerle a Dios verlo como creyente no como incrédulo verlo como participante no como espectador y bueno te voy a decir una cosa que esto también puede ser un hashtag si quieres los fuertes los que confían en su fuerza no sé cómo le hacen pero no no me sale tanto así los que confían lo que quieras un día los vas a ver débiles porque la fuerza del hombre no es para siempre pero los débiles que confían en Dios un día los vas a ver fuertes dice Dios que se perfecciona su grandeza la grandeza de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano y eso te puedo poner yo de ejemplo de todos mis condisípulos con los que yo estudié la Biblia yo pensaba que yo era el menos indicado para hacer su trabajo y todos estamos en un trabajo para Dios definitivamente hermoso pero yo digo yo jamás debería estar aquí yo no era calificado para estar aquí así es que mi refugio ha sido él y esa es la fuerza que puedo tener para enfrentar el día de mañana tres como participantes o como espectadores y aquí esto está padre podemos ser participantes de los frutos de lo que viene por creerle a Dios así que por sus frutos lo conoceréis conoceréis a las personas por sus frutos y empiezas a darte cuenta que que Dios empieza a traer a manos llenas la paz el gozo que es el fruto natural de creerle yo quisiera que de verdad ahorita me escribe la gente por ejemplo me dice Oscar ahora por mí estoy muy triste estoy atribulada estoy acongojado tengo muchos problemas y y claro en ese momento casi casi siempre que alguien manda un mensaje me pongo a orar en ese momento que recibo el mensaje por esa persona pero pero qué diferente hay es cuando la gente en lugar de verla con gratitud lo que Dios le da son muchos más peticiones que yo recibo de que ora por mí porque tengo tal necesidad ahora por mí porque le quiero dar gracias a Dios por lo que me ha dado o por esto o por aquello en gratitud o sea somos bien ingratos pero cuando lo haces el fruto llega y bueno y aquí le voy a pedir al grupo de worship que ya suba este en el punto número 4 de nuestro reto final o sea tú puedes ser participante de los frutos de Dios o puedes ser espectador de los frutos que vienen de las otras personas y quedate por fuera de la bendición pero en este último punto que yo quiero compartir contigo este como participantes o como espectadores Jesús tiene que ser tu primer amor no dejes tu primer amor tu primer amor tiene que ser Jesucristo si tienes si te estás casado tu primer amor no debe ser tu pareja debe ser Jesucristo una esposa va a confiar más en un esposo que su primer amor es Jesucristo y viceversa para este pasaje yo escogí el versículo de Apocalipsis ese y este versículo habla de una iglesia que hace una cuenta como podemos ver que ha recibido mucho y además ha trabajado mucho y dice ya has sufrido ya has trabajado arduo has tenido paciencia por amor de mi nombre dice pero dice y no has desmayado pero el versículo 4 dice pero tengo contra ti algo que me has dejado de amar imagínate que alguien te diga eso en persona ya no me amas que tú le digas eso a alguien o que alguien te lo diga a ti se me hace una expresión muy triste o sea tú imagínate a la persona que más quieras ustedes todos son hermanos son novios a ver si o no bien o sea tú imagínate que tú le digas me has dejado de amar o viceversa ahora imagínate que se lo digas a Dios y Dios te lo reproche yo no quisiera ser espectador de eso yo quisiera ser participante de un profundo amor a Dios yo quisiera que Dios jamás escuchara decir de mí eso has dejado de amarme Oscar has dejado de amarme Pedro Luis Juan María José lo que quieras has dejado de amar a Dios ese sería el peor reproche de todos de que nos sirve venir de que nos sirve tener de que nos sirve caminar latir el corazón si has dejado de amar a Dios y que Dios te diga has dejado de amarme no pero me porto bien ya no digo groserías o me porto bien no sé hago esto hago lo otro pago lo que debo pago mis impuestos no si pero has dejado de amarme Cristo te lo dice esto sería lo más terrible de todo acompáñenme una oración por favor padre gracias por esta mañana mi corazón está rebosando y yo jamás me imaginé poder estar aquí el día de hoy pero tú sabes que yo estoy feliz Jesús feliz de haber visto tanto en tan solo tres días no sé cómo va a ser el cielo la verdad no lo sé pero si en esta tierra tan difícil y tan dura se puede vivir con tanta alegría y con tanta paz no puedo creer no puedo imaginar lo que viene adelante señor que yo nunca te deje de amar que aquí nunca nadie te deje de amar que seamos espectadores solamente de la bendición que has derramado alrededor de todos nosotros que seamos participantes de ese amor en directo que tomemos decisiones al 100 no al 99 sino al 100 a favor de ti Dios que nunca te dejemos de amar vuelve a México a amarte vuelve a México a voltear hacia ti que este país te ame que sus escuelas sus oficinas a todos los niveles que le hables al rey que le hables al presidente que le hables a los gobiernos y te amen te busquen Dios gracias porque tú puedes transformarnos y este lugar ha sido testigo y participante de esa transformación Dios trae grandes respuestas a nuestras aflicciones por más grande que se vea el problema tú eres más grande y yo voy a ser un espectador de lo que tú vas a ser en aquellos grandes problemas que ven a Dios más grande te pido Dios porque cada persona que está aquí el día de hoy y tiene problemas encuentra en la oración el recurso para buscarte y para solucionarlo y como Ana reciba la respuesta y se regocije no en la bendición sino el que bendice ahora así como estamos me gustaría dirigirme a aquella persona que en lo particular así te pido que mantengas ojos cerrados tu rostro inclinado por favor lo que voy a hacer es muy importante para ti no para mí para ti porque este es el momento en el que tú te puedes reconciliar con Dios si tú quieres en tu corazón abre la puerta a tu corazón a Dios pídele perdón en serio en serio date cuenta que no has hecho bien y que has cometido errores y hoy en este momento ahí donde estás pídele a Dios que entre a tu corazón y no seas un espectador de lo que pasa en mi vida o en la vida de la persona que te invitó conviértete en un participante de la salvación y de la transformación que ves en otros ahí en tu corazón con el que quiera yo no voy a decir nombres ni nada pero si tú estás escuchándome ahí en silencio en tu corazón repite conmigo esta oración Señor Jesús sin decir nada en voz alta en tu corazón dile perdóname cámbiame límpiame yo pequé y he pecado contra ti entra a mi corazón Jesús te invito a mi vida no quiero ser creyente por venir aquí quiero ser creyente porque estás en mí y porque moras en mí y porque te invito a mi corazón entra a mi corazón Jesús te invito y cámbiame y límpiame y a partir de hoy hazme una nueva persona y déjame caminar contigo el resto de mi vida hasta el día que me toque partir a la eternidad hoy te recibo con mi Señor y con mi Salvador personal y te lo pido en tu nombre Jesús amén bueno la iglesia nunca ha sido nunca fue nunca será cuatro paredes ni un edificio la iglesia es la persona que le cree y a mí me gustaría que si hoy tú decidiste creer en él y entregarle tu corazón y invitarle tu corazón me gustaría que levantaras tu mano y lo dijeras como yo como yo estoy así una manera de predicarme a mí mismo que que si lo aceptaste me gustaría que alguien si alguien invitó a creer tu corazón me gustaría que levantaras su mano gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios allá atrás gracias a Dios tenemos un regalo para ti mira aquí por favor si quieres este Alice este te vamos a regalar unas Biblias porque queremos que la Biblia no tiene monitos porque muchas veces estamos llamados somos muy gráficos no y pero tiene todas estas promesas increíbles te quiero decir rápido como Dios va a cambiar tu vida espérame no yo sino él dice se pueden poner de pie las personas que invitaron a Cristo corazón para que le den su Biblia y me gustaría leer este Biblia no no los que invitaron a Cristo nada más gracias ¿cómo te llamas? buenísimo imagínate en el cielo cuando llegues te pregunten bienvenida bienvenida a casa dice así espérame dice de modo que si alguno está en Cristo una nueva criatura es nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hay alguien que si puede cambiar la vida hay alguien que si es nuestro refugio hay alguien que si puede traer frutos hay alguien que si va adelante de nosotros y hay alguien que no deben dejar de amar se llama Jesucristo así es que ahora si pónganse todos de pie y vamos a cantar esta canción que me fascina a ver que entra otra guitarra por favor ya órale de una vez vamos a cantar esta canción todos juntos que habla de como Dios transforma de muerte a vida a las personas Dios los bendiga vida puede soplar sabes quién soy por ti yo volver a nacer a las personas Gracias.